Trabajando por un solo propósito, Samacá. Muy buenos días. El programa de hoy tiene que ver con la inauguración del tercer festival de danza internacional que se llevó a cabo en Paipa, pero que también se trajo a Samacá. El día mayo 20, de paso, el alcalde con este festival quiso celebrar el Día de la Madre aquí en Samacá. A este festival vinieron cinco países. El Ballet Folclórico de la Paz, Bafopaz, de Bolivia. Estampas Criollas, de Uruguay. Lucero Mimbi, de Paraguay. Tradiarti, de Ecuador. Y el Mazatleco, de México. Así que esperamos que disfruten de esta inauguración y de los cinco programas que se vienen después de cada uno de los países con su muestra folclórica, con sus danzas y sus tradiciones. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy buenas tardes a toda la comunidad zamaquense. Buenas tardes comunidad zamaquense. Buenas tardes. Un aplauso y una bienvenida para los grupos internacionales Bolivia, Paraguay, México, Ecuador y Uruguay. Un aplauso y bienvenida a los grupos internacionales. Bien, está muy lejos para que no los recibamos con un y con otro fuerte aplauso. Vamos a ver el escalón que la gente está acá. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo con la programación. En el Vigésimo Festival Nacional de la Ruana y el Pañuelo y Tercer Festival Internacional de Danzas, Danzando por la Paz, Paipa. Un agradecimiento muy especial al señor alcalde de Paipa, doctor, que a mi Noel, Gustavo Leira, a la coordinadora general del evento, la maestra Floralba Rodríguez de Isabelría. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Un cordial saludo al ingeniero Wilson Casimblanco Gil, gestora Sonia Marjorie Morales, por ese apoyo que tenemos para este evento. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Muchas gracias. Y agradecimientos a la maestra Marta Sorayla García, partícipe de este evento, gestora cultural del municipio de Zamacá. Buenas tardes para todos. Nuevamente, muy bienvenidos a su auditorio cancica. Muchas gracias por acudir nuevamente al llamado a la cultura. Aquí es donde se ve cuánto nos gustan los eventos culturales, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos los países invitados. Muchas gracias. Vamos a demostrar ese civismo y esa cultura que tenemos los zamaquenses. Por favor, vamos a demostrar esa cultura y ese civismo en el cual hacemos gala los zamaquenses. Bueno, invito a las delegaciones a que se hagan partícipes de los actos protocolarios. En su orden, igno al departamento de Boyacá, igno al municipio de Zamacá. A continuación, palabras de bienvenida del señor alcalde. Y, posteriormente, damos inicio a la presentación de los grupos. Presentación de los grupos en su orden. Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y México. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para la familia zamaquense. Qué bonito que estén aquí en este gran evento. En nombre de la administración municipal queremos ensaltar la tarea y la labor de las madres y de las familias. Y con este espacio queremos que estén así siempre, unidos como una sola familia. Quiero darle infinitas gracias a Dios por permitirnos hoy esta oportunidad de tener cinco países mostrando su folclor. Qué bonito hacer ese intercambio cultural entre naciones. Por eso, recibimos, como lo hacemos siempre los zamaquenses, con hospitalidad, con aprecio, con cariño, a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y México. Débanles un fuerte aplauso a estos cinco países que hoy están aquí en Zamacá. Pero bueno, esto es gracias a angelitos que nos encontramos en el camino. Por eso hoy yo quiero darle las gracias a la profesora Floralpa Rodríguez Echeverría, que trabajó aquí en Zamacá. Y que insistió que lo logramos para hacer eso en el año hoy a las madres y a las familias zamaquenses. Y por favor, profe, salude a mi gran amigo, al doctor Yamir Hurtado, alcalde de Paipa, a quien le agradecemos por esa gentileza y esa labor que él hace también desde el municipio de Paipa. También quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura de Paipa por esa labor con quienes hicimos la gestión y hoy tenemos aquí este gran evento. Quiero darles las gracias a la profesora Marta García, que gran labor, profe. Le ha tocado muy duro, muy duro a Lina, a Rafa, a todo ese gran equipo de cultura del municipio de Zamacá. Y también quiero darles las gracias a la mejor banda infantil sinfónica del país, nuestra banda sinfónica. A nuestra escuela coentanzas de la administración municipal, también a ellos mil y mil gracias. Gracias y nada, solo queremos que ustedes hoy lo disfruten en familia, se lo gocen y al terminar el evento vamos a entregarles un detallito a todas nuestras madres, a todas nuestras familias. Lo hacemos con todo el corazón en nombre de mi esposa, que le agradezco por esa gran labor, de mis hijos, de mi mamita que me acompaña, mis hermanos, mi cuñado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda mi familia. Y que viva Zamacá, que viva la madre y la mujer zamaquense. Y las familias, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero saludar al doctor Wilson, la primera dama, ministra social, darle las gracias por recibir nuestro evento e insistir, insistir, no lo dejaba dormir. Pero bueno, si no es así, a veces los recursos, aparte, la part Tekastos de recursos no se puede exposed como ésta, pero por este alcalde quiero felicitarlo al alcalde. Porque no todos me dijeron sí, y usted fue uno de los propios que quiso traer este gran evento. el 20º Festival Nacional de la Rua en el Pañolón, la Mojave en el Amasivo y 3º Festival Internacional de Danza Danzando por la Paz en nombre del Dr. Caminoé Hurtado Leira, alcalde municipal de Paipa. Entonces, muchísimas gracias alcalde y yo creo que no esperemos más, sino que empecemos porque ellos están esperando. Disfrútense, los dos. La profesión merece un aplauso. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra programación con el ballet folclórico de La Paz Bolivia. Los recibos con un aplauso, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Somos un nuevo écheo. Nuestro padre es el sol. Vivimos en amplas montañas y bailamos con el viento, siempre todos reunidos, gracias a la madre naturaleza. ¡Gracias! A la delegación de Uruguay y al grupo Estampas Creoyas, un aplauso por favor. ¡Gracias! 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 este escenario un fuerte aplauso por favor los amacenses iremos hacia atrás a ver este va a ser el calor humano que tenemos los argentinos con el ascenso de la cruz del sol un corazón latén y con fuerza por el alma en cada canción con ella con todo dolor con orgullo de mi raza gente valiente en el cuyo ya iba desde mi hispano por el alí Paraguay se llama como el largo río y la cruza como flecha de nore entre el sol y en sus aguas se va al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos tratando aquí en el sol Paraguay mi tierra goza y sobrano y ciego azul noches estrelladas vive como el pájaro campana Paraguay mi tierra goza y sobrano y ciego azul y ciego azul un sol cantor yo te veneno patria querida y así coge tus males te espantó Paraguay mi Paraguay un sol cantor y Ito erase campana que nos nos zodрод A continuación, la delegación de Ecuador. La delegación de Ecuador 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 La delegación de Ecuador